Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí, ahora es un nuevo gameplay comentado para el canal y os traigo un nuevo episodio de Darksiders 2 en el que, si recordáis bien, nos quedamos aquí que no teníamos ni idea de cómo salir ahí, bueno pues ya he encontrado la solución y ya la ha sido para un breve y exhaustivo repaso he encontrado que la solución es crear los portales y ahora al crear al crear, no, perdón al bajar con el portal más abajo se crea como una especie de tiempo, ¿no? que te deja, te permite lanzar la pieza y la esta es la siguiente, ¿veis? aquí baja se mete sale y bloquea listo, ¿veis? y ahora para arriba vale ¿de aquí qué? ah, vale esta bola con esta ok nos vamos a ello con la cualandia joder, qué pedazo de escenario qué pasada ahí va la actividad aquí y ahora por aquí imagino que será por aquí vaya vamos a coger agarre mortal vamos a ahora ¿qué coño era eso? se ha pirado ¿qué coño era eso? 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 vale voy a entrar por aquí que supongo que será por aquí vaya, no lo sé si, yo creo, si jodas con los tiempos de carga macho, si cada puerta me va cargando uff si, por aquí si, pero aquí está cerrado, necesito una llave cerrado necesito una llave vamos a retirar un poquito por aquí la llave está ahí, eso está claro ¿cómo se llega ahí? oh, ya ahí ya, más pillado corriendo por aquí, pero me voy a caer, está claro mira, ni corre es que vamos, ni corre por la pared vamos hacia allí no creo que sea vamos, no creo voy a bajar por donde he venido por aquí abajo como me indicaba esto aquí vale, si no me dejan ni bajar entonces que apoyan me indica algo ay, la leche vale, por aquí ahí no me corrucía el campo a ver, cabrón que si tira invoca otro traje como daño de carcha vamos a pillarla vale, hombre no puedo no ir a rascarse la nariz puede no ¡Gracias! ¿Qué coño serán bichejos? ¡Viene el jinete! Vienen a partir al culo Vale No tengo ni pa joler idea de pa que De pa que se usa esto, pa donde se va Pero bueno Aquí hay portales Aquí también Vamos a ver aquí si apretamos ¿Por qué? No mira, una reliquia Ya de paso, me la llevo Es un poco lío esta leche No sé dónde saldría aquí Correcto Muy bien Pues ahora aquí No Pero luego aquí no hace nada No Ah mira aquí Lo he pesado Lo he pesado Voy a usar El parte alma A ver si Si, porque tengo que moverlo en la base Pero lo que veo Vamos a ver Vale 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 ¿Y ahora qué? Pues evidentemente no parece que sea Vale 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 Otra vez tío Joder Que pesado Vale 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 pesado. No tiene ni puta gracia, esto no tiene ya ni puta gracia. Tiene esto la gracia en el culo ya. Que cada 10 metros te será que un capulidad está tapado por culo. Esto tiene la gracia donde yo las perras. De ninguna. No tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí, pero ni vez. Así que como no tengo ni idea, vamos a hacer una cosa. Voy a partir la arma aquí. ¿Qué hace? Tronco. Vale. Vale. Correcto. Y ahora si bajo este de aquí. Correcto. Correcto. Tiramos de la palanca. Y voilà. Perfecto. Vale. Pues ya podemos proseguir por aquí. Ya ves lo que nos depara esta birria. Vale. Ya estamos llegando a la llave que está ahí. Vamos. 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 Ya tenemos nuestra llave. Voy a curarme Dando de vida de ahí Bueno Vamos para arriba No, pasadme Que soy muy pesado Soy muy pesado, asimilarlo, tío Soy muy pesado Y creo que hay que usar esa Con esta de aquí Voy a bajar por aquí Perfecto Purificando el reino me hallo Ahora ya he previo eso por aquí, ¿no? Vale, y ahora Por aquí Qué grande es el reino este Y hay que ver El por culo que da Dime por dónde Hacia atrás Cómo va a ser polvo Se mira por dónde va el bichillo así Eh Por aquí Desde acá ¡Vamos! ¡Ya viene! ¡Esto es bueno andarlos, esto no vale para nada! Tu bajo no me deja saltar, no... Pues que va a ver Estoy aquí por aquí Ni igual Yo creo que tiene que ser por aquí Porque está el bicho este Que no para de aparecer Bueno chavales Pues que nos quedamos A la salida del agua 17 minutos más de gameplay Así que ya sabéis Si os gustan los vídeos votadlos Me gusta favoritos Que ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente Adiós